Y muchas palabras que fuiste, ¿por qué? Gracias por ver el video. y me quedó en el marco. No me quedó en el marco. No me quedó en el marco. Me gustó mucho el choc. El choc que tienes en el marco, es muy caro, pero no me gusta a los ojos. El principal problema en el outfit fue que no hicieron nada de la cuenta. Los ojos no hicieron nada de la verdad. No hicieron nada de la belleza. Lo que fue muy mal. Me quedó un poco con el outfit como una prostitución, pero no quería ser hueso, no quería que no me lo hiciera. No, no tenía todo lo en todo, porque también sé que tenía que hacer cosas que no se podía hacer mejor. No podía hacer lo mejor, pero lo hice así, así que ya es así. Vál, para dnešné outfit dávam 4 bodys, bodys trhávam Za nesplnenutému a nedokombinóvane šperky a doplnky Vál, dávam ti symbolically dneska za tvoj outfit 1 bod Nakoľko sme mali mať lodičky, nakoľko tvoj outfit Bol absolutne nevkusný, ale teda ten jeden symbolically bod Ti dávam kvóli tomu, že si sa odvážila A preto si mala niečo na podpetku Vál za dnešný outfit dávam 5 bodov A body strhávam určite za tie lodičky, ktoré neboli lodičkami A podľa mňa splnila tému tak na 50% Vál za dnešný outfit dávam 4 body, 6 bodů strhávam Za absolútne nesplnenie téma, za tie samodržky a za chybíjící lodičky